En mi cama Otro video Acabo de borrar Acabo de borrar Ok Vamos a jugar Acabo de borrar O 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ni se va a bailar vamos a bailar que jugamos que jugamos Raquel mira ando haciendo un video bien largo mira Mira, estamos haciendo videos bien largos. Encuentré un minuto, hasta casi una hora. ¿Cuánto llevas grabando? Llevo grabando mucho. He jugado muchos juegos. ¿Cuántas vistas? ¿Cuántas vistas de veras? Ves, ¿la? ¿Por qué no hay gente que quita? ¿Cuál juego? Ah, qué juego, yo me fui. Pero lo borro bien. El de Minecraft, el de 6 de coloris. No, 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 no. La sopra. ¿Ross? No, 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 no. ¿Cuántas vistas? Alora... no sé... Abra ça. Gracias.